Rodeado por una docena de diplomáticos, dentro de los que se encontraba Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba, el canciller del gobierno en disputa en Venezuela, Jorge Arreaza, anunció la conformación de una coalición de países que empezarán a trabajar como bloque para defender, según ellos, los principios de soberanía e independencia de cada nación bajo la Carta de Naciones Unidas. Nos estamos organizando para defender el derecho de los pueblos, los derechos de los pueblos a vivir en sana paz, a coexistir de acuerdo a los principios del derecho internacional, que están siendo violados de manera flagrante y abierta. Y en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en estos momentos, a lo largo de las últimas semanas, de la manera más notoria que puedan ser violados. Arreaza afirmó que el grupo tomará acciones en los próximos días, sin embargo, no especificó cuál es la hoja de ruta que seguirán. Mientras, una vez más, enfatizó que no hay una crisis humanitaria en su país, que el único gobierno legítimo es el de Nicolás Maduro, y que la ayuda humanitaria que se espera entre el próximo 23 de febrero no ingresará. La negativa del gobierno en disputa persiste a pesar de los millones de llamados como el de la venezolana Angélica Bermúdez. No sabemos lo que está pasando, no sabemos por qué no permiten esa ayuda para Venezuela. De verdad la necesitamos. En medio de la crítica situación, la oficina del secretario general de la ONU sigue cautelosamente la evolución y reiteró su llamado a la búsqueda de una salida política a la crisis. Lo que es importante para nosotros, y creo que hay que subrayarlo a diario, es la necesidad clara y aún más seria de encontrar una negociación política seria. En cuanto a lo que pueda pasar en esa fecha, no puedo especular, pero nos gustaría ver que cualquier manifestación pública se haga de manera pacífica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.